Con el fin de incentivar el desempeño escolar y la mejora continua del aprovechamiento de niños y niñas, este viernes los hijos de trabajadores de Megacable recibieron un reconocimiento por parte de la empresa. El fin, premiar a las niñas y los niños por sus buenas calificaciones en el pasado ciclo escolar e integrar el cuadro de honor de Megacable. Alfredo Cepeda, gerente del sistema Hermosillo, fue el responsable de entregar el significativo regalo a los 60 destacados estudiantes, como Elena Juan González, que obtuvo un 10 de calificación final del pasado ciclo escolar y nos comparte algunos consejos para obtener esas buenas calificaciones. Estudié mucho, sí, acepté todas las tareas. ¿En el salón? En el salón, pues, portarse bien, ser de casa a la maestra. Felicidades a todos los niños Megacable. Taide González Corbalá, Meganoticias.